Específicamente esto está orientado el programa de promoción industrial para las empresas industriales. ¿En qué radica estos beneficios? Bueno, estamos hablando de promoción industrial mediante el cual la provincia contribuye en exenciones impositivas a los industriales que estén radicados en el parque industrial de Generaldeza y a otras industrias que estén fuera del parque industrial, no solamente de Generaldeza sino también zonas aledañas y el objetivo es que lograr las exenciones impositivas por 10 años en el impuesto sobre ingresos brutos, en el impuesto inmobiliario y en el impuesto de sellos. En el caso de que las empresas califiquen como pymes, empresas pymes, también la provincia allí las ayuda a través de subsidios económicos por incremento en la nómina de personal y por incremento en el consumo de energía eléctrica. ¿Qué ha notado hoy la presencia de algunos empresarios, de los interesados que se han llegado hoy al Zoom? Sí, la verdad que la convocatoria fue exitosa, mucha participación por parte de los asistentes y bueno, allí se fueron planteando distintas situaciones particulares y esperamos haberlas podido evacuar y desde por sí nos ponemos a disposición para que inicien el proceso de la obtención del programa de promoción industrial. Ahí cuando hablamos de inicio del proceso, ¿cómo tiene que hacer para el que se perdió esto y lo está viendo usted ahora? Bien, el inicio del proceso consiste en primer lugar tratar de acercarse con nosotros para poderlos asesorar y poder evacuar las dudas y asesorarlos para que maximicen el beneficio. Eso empieza con un inicio de un expediente, el industrial puede desarrollar el acceso a la promoción industrial realizando inversiones o no, dependiendo de cuál es el proyecto de inversión. ¿Por qué digo esto? Porque hay tres puertas de acceso en la ley 9727, dos de ellas requieren inversión y una de ellas no es requisito esencial de inversión. Entonces, nosotros necesitamos asesorarlos, conocer en detalle en qué consiste el proyecto de inversión, a qué se dedica la empresa, cuál es la situación actual, cómo viene tributando y de esa forma maximizar el beneficio para el futuro. Bien, ¿esa relación, ese contacto es personal mediante correo? Bien, puede ser telefónicamente, puede ser en forma personal en nuestra oficina. Nosotros también nos allegamos a las oficinas o a las industrias para poder conocer en detalle cuál es la situación que ellos tienen y poder asesorarlos y comenzar directamente el camino de promoción industrial, maximizando el beneficio. Sin duda, este es un beneficio que propone el gobierno para que sea aprovechado, ¿no? Sin lugar a dudas, el beneficio está vigente, es un programa que está al alcance de todos los industriales, lo único es que muchas veces los industriales no lo conocen, entonces la provincia está dando a conocer estas herramientas y incentivarlos a que accedan a la promoción industrial y que se contacten obviamente con nosotros. ¿Qué tipo de industria accede a esto? Bien, de todo tipo de industria. Todo lo que es el carácter de actividad industrial es muy amplio, desde industrias metalmecánicas, agroalimentarias... ¿Una pyme puede ser, por ejemplo? Sí, sí. A ver, no nos circunscribimos en el tamaño solamente. Puede ser una empresa industrial, puede ser una forma jurídica, pyme o no pyme. Esto está para todos los industriales. La información más precisa o ampliada, ¿hay alguna página, un portal? Sí, tenemos dentro de lo que es el portal del gobierno de la provincia de Córdoba. Allí tienen un link de promoción industrial donde pueden bajar el marco normativo y, por supuesto, están todos los datos y contactos nuestros para que se lleguen y puedan evacuar las consultas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!